Y vean nada más esto, al salir de una sucursal bancaria, un hombre fue asaltado por dos hombres, estaban armados. Esto fue en la Avenida Revolución, en el municipio de Monterrey. Aquí los detalles. Una persona fue despojada de 500 mil pesos a punta de pistola, justo cuando salía de un banco en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron en la sucursal del banco BBVA, ubicada sobre la Avenida Revolución, casi esquina con la calle Juno, en la colonia Country San Juanito. De acuerdo a lo informado, el cliente del banco acababa de realizar un retiro en efectivo por 500 mil pesos. Al salir de la sucursal bancaria, fue interceptado por dos hombres armados, quienes le exigieron el dinero que traía consigo. Tras arrebatarle el efectivo, subieron a una moto para escapar por la Avenida Revolución, con dirección hacia el municipio de Guadalupe, sin que nadie pudiera seguirle la pista. Tras el asalto, se reportó de inmediato a las autoridades, por lo que minutos más tarde, se desplegó un importante operativo con elementos de seguridad pública municipal y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. Se presume que las personas que llevaron a cabo el asalto, podrían estar en el círculo cercano de la víctima, ya que al parecer, conocían todos sus movimientos. Las autoridades ya se encuentran revisando los videos de la sucursal bancaria, así como los circuitos de vigilancia de negocios aledaños al banco, para poder dar con los responsables. Telediario Fabricio Gallegos.